¿Te quiero? ¿Quién? Creo ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Qué tal? ¿Te vas a hacer la voz? Ah, me divierte ¿Te voy a decirte? ¿Te parece mi voz? Sí ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¡Ay, qué sumo! ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? No me paro, no hay quien me quiere ir Chiste Te prometo, ¿no? ¿Qué te parece? Mamá, hoy es una verdad, la 23 No, te prometo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, 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 sí Arrán A lo que me parece Aguil, ¿no?